Hola que tal gente linda, como están? Yo soy G. Cristante, bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos de nuevo al canal Pasaron muchas cosas en el medio, por eso estuve ausente un par de meses, primero me internaron y por cuestiones de salud Decidí alejarme un poquito, dedicarme a mi el tiempo que necesitaba, que merecía Después la universidad me molió a golpes y fue llorar, llorar, llorar Pero bueno, gracias a Dios ya terminé, ahora en enero empieza mi internado Pero bueno, ya regresamos, ya estamos de vuelta acá y que mejor que poder hacer este video con una persona que amo, con una persona que admiro Alguien de quien yo soy su hija favorita, no hay dudas de eso Que honor tener al señor Rolando Hernán Cristante No, no es mi hija favorita No, no lo es No seas mentiroso A ver, aunque todos los padres siempre digan que no hay favoritismos en los hijos y demás Todos sabemos que el primogénito siempre es el hijo Es el malcriado Es el hijo más especial No Sí, es el hijo más especial Soy yo su hija más especial, su hija favorita Vamos a empezar, ¿qué te parece si hacemos unos mates? Si haces unos mates No, así no Muchos de ustedes siempre en las encuestas y en todo ponen que les enseñemos a preparar mate Mi hija no sabe Soy un conocedor de esto Noches en vela esperando que llegara mi hija a dormir preparando el mate Primero se saca el polvillo Tiene una razón y tiene un porqué Se tapa la bombilla Y el primer mate sabe muy amargo con esto Entonces, eso es lo primero que hacemos El primer mate es sin la bombilla Se empieza a mojar muy despacito la hierba Muy despacito Se deja reposar unos segundos Pero después viene otro de los secretos Que sí, la gente lo sabe, me tengo que seguir limpiando Perdón A la hora de poner la bombilla Se tapa Primero hay que lavarse las manos, ¿no? Se tapa la bombilla Hace un vacío al entrar Y no deja que hierba o polvo entre en la bombilla Se pone de manera vertical Y sobre el final Una pequeña inclinación de 30 grados Y el primero se le da a la gente que odias Porque es el más amargo Y frío Caliente está ¿Serio? Yo no calenté el agua Es que es otro de los secretos del mate No tiene que hervir el agua No, 83 grados de temperatura 82 De verdad Qué olas de fraile, por Dios Yo les dejé en mi Insta Si todavía no me siguen Vayan a seguirme Llegan a Cristante Una cajita Para que ustedes También formaran parte Y estuvieran acá cerquita de nosotros Te imaginarás ¿Van a complacer todo? No, no sé si conviene ¿A quién? Por eso, por eso No, a nosotros sí Pero Mira, vamos a empezar con esta Al ya no ser DT del Toluca Se quedarán a vivir en Toluca O se van a ir a otro estado o país Yo me tengo que quedar Porque en enero Empieza mi internado Acá en Toluca Entonces Yo me tengo que quedar Puede ser un momento de felicidad Mudarme A otro estado No, no lo sé No lo sé Ahí Todo depende Ahí A Luz le está yendo muy bien En el tema de su clínica Mis hijas muy bien acá Entonces Tampoco Por un capricho mío Por Trabajo Voy a sacarlas del entorno Pero si tuviera que decidir irme Sí, me iría ¿Cómo querés Que sean tus yernos? Saludos de Teme Tepong No quiero yernos No, no, sí Y de hecho He conocido un montón No 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 Respetuoso Que sepan Manejar Lo que es la ética La moral Equivocarse Se van a equivocar Tontos van a ser tontos Porque son jóvenes Esas realidades No las puedo evitar Yo ya transité ese camino Pero sí que sean respetuosos Correctos Y que tengan La ambición de mejorar Y no hablo de La parte económica Sino de la parte intelectual Si tenés Chicas inteligentes O tu pareja es inteligente Vos tenés que tratar De ponerte a A la par No ser solamente Un complemento Si no Tu pareja tiene que ser Alguien que te inspire Y si estos chicos Yernos Inspiran a mis hijas Son bienvenidos Perfume favorito El mío El chador Luna De otoño Lundé Es francés Y no es una marca Muy comercial No es muy conocida ¿Cuál fue la mejor etapa De Hernán en Toluca? La última Me pasé muy bien Hice lo que Creí conveniente hacer Estuve muy contento Muy presionado Muy atento Acompañado por un cuerpo técnico Y un grupo de jugadores Es espectacular Más allá de los resultados Estoy hablando ¿No? Porque no involucro Los resultados En mis sensaciones de vida Así que El resultado Es consecuencia de trabajo Que no quede un solo jugador Sin llamarte O mandarte un mensaje Después de esta etapa Eso lo convirtió En un En algo espléndido Algo excepcional Para mí Yo quiero hacer Una pequeña acotación No No le crean No, sí Sí Inclusive a mí Me llegaron a escribir Uno o dos jugadores Que vienen de la cantera Porque Intentaron conseguir El número de papá Y no No pudieron Para agradecerles personalmente Yo se los di Obviamente Entonces Es cierto Fue un Un montón de experiencia adquirida Retos nuevos Mucha solidez En lo que planteamos hacer Desde un primer comienzo Y bueno Que no haya culminado Son cosas de fútbol Siento que me he superado Me he superado A través de la gente Que estaba al lado mío Entonces eso No tiene No tiene comparación Con lo que ya vivía Hace años ¿Qué delantero fue El que peor te caía? Por ahí no tanto como persona Por ahí es la cancha ¿No? Puedo La verdad La verdad El peor Era uno que juega en Argentina Pero Acá en México Jared Borghetti Uno Pero no por Lo que él representaba A nivel personal Sino por lo que representaba A nivel competitivo Era insoportable Y Loco Abreu Que también lo conocen Porque Sí A la hora de Bajarte el codo En la frente No tenían problema En definir No tenían problema Manir a disputar No tenían problema Y eran gente muy insistente Entonces Aferrados Era gente a la que tenías que estar Por eso fueron grandes profesionales Hicieron una carrera espléndida A los dos Los respeto mucho Los conozco a los dos Saber que íbamos a jugar Ese tipo de partidos Era complicado A Hermosillo Lo enfrenté poco Pero también era de esa línea Ese carácter Gente Que tenía su talento Pero Pero eran insoportables No me jugaban Bueno Carlos Hermosillo Me tocó jugar en En contra Cuando estaba en Cruz Azul Jared en En Santos Y El Loco Abreu Me tocó en dos equipos distintos Estuvo en Tecos Y en San Luis Y no Sí Es que pasó por tanto equipo Lo que Está en el libro Guinness Ah mirá En el que más equipos Ha jugado ¿Alguna vez Diana se interesó En jugar fútbol? Así fue el centro de formación Hace mucho tiempo Muchos años Y la señorita iba A jugar a la pelota Ahí con Con los chicos No estaba en el equipo de fútbol Pero En En los cursos de verano Cursos que se hacían Y sí después Para empezar Lo que era una actividad física Porque así funcionaba A cierta edad Los chicos y las chicas Pueden trabajar juntos Y Acá teníamos Bambás Yo iba Yo iba a entrenar Nada más Les decía que agarraron La arquera Para poder hacer un gol Era malísima Con la pelota Muy mala Muy, muy, muy Y pisó una cancha profesional De fútbol Y me hizo un gol Mano a mano Cristante contra Cristante Gol ¿Por qué no? Gol de Cristante ¿Cómo ven? Desastre Lo mejor que te ha dejado El fútbol Creo que Los amigos El conocer lugares Pongo los amigos Primero porque es real Hoy tengo gente Al lado mío Invaluable Hay gente que hace mucho tiempo Que no veo Pero seguimos en contacto Por teléfono y demás Y es esa gente Que si levantas la mano Para pedir algo Están Y después la riqueza Que tiene el fútbol Tal vez no en profundidad Pero te despierta La curiosidad Por conocer lugares Y he visitado Y he visitado A través del fútbol Lugares que en mi vida Pensé que Iba a visitar O que estaban en el radar Esa secuencia Que te deja un viaje En tu retina Y tu cerebro No la cambio por nada Un saludo para Carlos Brigante Que te ama Decirle a tu viejo Que lo amo Te lo digo acá Carlitos Un abrazo También te amo ¿Qué opinás De la victoria Del Atlas? A mí Creo que A mucha gente Nos dio gusto Porque No sé si este torneo Era merecido o no Pero merecieron más En otros torneros Tal vez no tuvo Ese equipo vibrante Que caracteriza Normalmente al Atlas Pero fue un equipo Muy plantado en la cancha Con mucho trabajo Con ese miedo A perder Y eso lo hacía difícil En el campo de juego Cuando un equipo Tiene miedo de perder Y las fuerzas Se concentran en no perder Se hace muy fuerte Y después Con una capacidad De jugadores importante Creo que hicieron Un gran trabajo Y en definitiva Obtienen un título Sí merecido Porque Esperado también Porque lo ganaron En la cancha Y sí Yo creo que mucha gente Se puso contenta Sin irle al Atlas Mucha gente disfrutó Un título De equipo simpático Agregable Un equipo Que tiene una Hinchada Y una gente Muy particular Que nunca dejan De apoyar Nunca dejan De alentar Pueden estar enojados O lo que sea Pero vos ibas a jugar A la cancha de Atlas Y la gente Siempre se hacía presente ¿Por qué le agarraste El cuello A pie? Fue una rachión Ah, pero no sé a quién Porque agarré a varios Del cuello Talenturas Enojos del campo Enojos del campo Lo que me enojó Primero fue que Él estaba aprovechando La jugada del Piojo Tiene un colmillo Muy grande Es un tipo Muy, muy de fútbol Y empezó a fastidiar A uno de mis jugadores Adentro de la cancha Le decía cosas Para que reaccionara Y lo sacaran Entonces Enseguida Para distraer la atención De mi jugador Que sí Se había enganchado Me fui con el Piojo Pero él Cuando me Cuando me llega Me agarra de acá Y me Me pegó Y me pegó En el gordito Terrible Y fue una reacción De autodefensa Kung fu Pero paz y amor Sí No fomentemos la violencia No, no Hay buena relación Con el Piojo Aparte Después hablé con él Y Está todo bien Son cosas que pasan En la cancha No No va a ser Ni la primera Ni la última Entonces No mía Hablo de De la situación En general Pero Pero así es Los que Tenemos esa pasión Por el fútbol Normalmente Nos equivocamos En ciertas acciones Lo importante Es reconocer El error Trabajarlo Corregirlo ¿Jugador Que más Te haya gustado dirigir? Me gusta El jugador rebelde El jugador rebelde Tiene fútbol En la cabeza Quiere ganar Es impetuoso Yo tenía una posición Que era mucho más pasiva Entonces Por ahí no se notaba eso Pero Sí era así Era un cabrón Le da nombre Le da nombres No Sambu Quiñones El pitu Reina El pitu Hoy estoy hablando De los que me tocó Pero En otros lados Había jugadores Que No los dirigía Yo Los dirigía El cheliz Y también Eran Jugadores Muy así Muy de carácter Me gusta El jugador Que tiene carácter Porque Tenés que Tu trabajo Empieza Por la empatía Por el entendimiento Y ver Donde mejor Se siente Un jugador Rebelde Cuando un jugador Rebelde Se siente mejor En el campo Y encontrás Una secuencia Una línea De trabajo Encontrás Que el jugador Empieza a disfrutar Su trabajo Esa rebeldía La aplica El juego No la aplica A pelearse Con gente Entonces Cuando vos A un jugador De esta magnitud Le pedís Que haga Alguna tarea Específica Que el jugador O no la entiende O no está capacitado O no quiere hacerla Te encontrás Con un jugador Problema Y La mayoría De los técnicos No tienen jugadores Problema A mí me encanta Equipo Rival Y goleador Más incómodo Para jugar Contra el Toluca En tu tiempo Ya dije Me nombré Jarell Había algo En nosotros En ese equipo De Toluca Que ir a jugar Contra el mejor América El mejor Cruz Azul El mejor Chivas El mejor quien sea No implicaba Un temor Si lo hay Siempre lo hay Pero era un desafío Era un reto Y nosotros Establecidos Como un equipo Muy competitivo Que ya venía ganando Y demás Tenías la obligación De estar a la altura De ellos Entonces No es que había Un problema No era una incomodidad Ir a jugar Contra el mejor América El mejor Chivas Era algo espectacular Para nosotros Era algo Agradable La cancha Normalmente Se llenaba La tensión Estaba en su Punto máximo Tu estrés Hacía que Te equivocaras Pero que siempre Accionaras Y mejoraran Te digo la verdad Esos eran espectaculares Saber que ibas a jugar Un partido de esos Era insuperable Era lo mejor Que te pasaba Era como decir Hoy te vas a subir A una pista Con tu Ferrari Y vas a competir Contra otras Ferrari Había mucho Hambre de Gloria Más que hambre de Gloria Uno amaba Ama Lo que hace Esa implicancia De jugar Contra grandes equipos Te convertía en grande A vos también ¿Cómo te diste cuenta Que querías ser arquero? No, nunca me di cuenta Siempre fui arquero Yo está Siguiente No me di cuenta Siempre fui arquero Next Next Yo desde que tengo Uso de razón y memoria Iba a la portería Y siempre me gustó La portería ¿Quién es el ídolo De Hernán? Hablando futbolísticamente Siempre fue El Pato Filión Por sus características Por su forma Y demás Digo uno de los mejores Arqueros de Argentina Porque hubo muchos Grandes arqueros Incluso grandes arqueros En Argentina Que no eran argentinos Pero el Pato No solamente Sale campeón del mundo Sino que el tipo Tenía una Una forma Para atajar Muy particular Era muy sobrio Muy serio Si volaba Si se tiraba Pero Tenía una velocidad Y una fuerza De pierna Impresionante Y eso Es lo que Más me marcó De ese tipo De jugador De ese tipo De arquero Rafita Chávez Dice No es pregunta Pero un día Hay que ir a comer taquitos Ídolo Pongan día Nos gustan todos O sea Yo me estoy incluyendo En los planes Espero que Ah Vamos todos Andar en moto Solo O con amigos Me gustan las dos He hecho viajes Solo Que son espectaculares Y he hecho viajes Con amigos Que son También espectaculares Me parece Que va con el move De como te sientas De lo que vos quieras Porque realmente Cuando vas arriba De la moto Vas solo Salvo que yo es un acompañante Pero Vas solo Te va guiando Alguien O vas guiando Alguien Vas cuidando Desde atrás Pero es tu mundo Es tu cabeza Es tu pensamiento No charlas con nadie Me desconecto Cero teléfono Y pasas a ser parte Del decorado Parte Porque todos dicen Que lo lindo de la moto Es que tenés Todo el panorama Y yo digo Que eso no es cierto Lo lindo de la moto Es que Hoy podés recordar lugares A través del olor De la temperatura De si llovió Hacía calor Sos parte Sos parte del paisaje No vas con aire acondicionado Y música Bueno yo Hay motos que lo tienen Pero A mi me gusta Esa parte Rústica De Sentirme yo Parte del decorado Y sentirme yo Siendo yo Arriba de la moto Sin ser el personaje Sin ser El papá Sin ser el hermano Sin ser El hijo Que a veces Cuesta desprender Es una forma De meditación Me encanta Mi respuesta Favorita Jugador con más potencial Que has entrenado Me gusta trabajar Con chicos Es algo De mi esencia Tal vez No No se notó Tanto En En Toluca Pero es algo real Si Nos gusta Llevar las capacidades De los chicos Arriba En la Primeras etapas O los primeros Torneos Te encontrás Con chicos Como Alan Kevin El mismo Alexis Vega Alexis ya había Debutado Con Pepe Había jugado Con nosotros Pero después Se establece A través de normas Y patrones De entrenamiento Que fuimos poniendo Y Pudiendo cambiar En sus hábitos A mi me gusta eso Soy un tipo Que detecta muy bien La parte técnica Del jugador Y no hablo De la técnica Con la pelota Sino Cómo corre Cómo frena Y gira Y cómo poder reducir Sus tiempos de acción Con mi cuerpo técnico Nos gusta trabajar mucho En eso Somos especialistas Aunque alguna diga Lo que quiere decir No importa Y si Vega tal vez Alex Si fue uno de los De los jugadores Con mayor potencial Que había Incluso Él habiendo tenido Un par de lesiones Importantes Había gente Que ya lo querían relegar No querían que siguiera Por el tema De las lesiones Y compensando Algunas cositas El chico iba a dar más Kevin también Alan también Son jugadores Que normalmente Llegan a primera Los chicos Y Si no están completos Los relegan A nosotros Nos gusta trabajarlo Y ir poniéndolo en forma En la primera secuencia De torneos Que tuvimos en Toluca Entre copa Y primera Debutamos 22 22 24 jugadores El trabajo La secuencia De llevarlos arriba De establecerlos en peso De dejar que crezcan Ver Aguas La metanfetaminas No Los policíacos Capturaron a un mexicano Que conducía un trailer Cargado de metanfetaminas Drogas altamente adictivas Y dañinas Que procedían De Reynosa Tamaulipas Phil Barrera El jugador de fútbol Tiene estas cosas Crece Se estira Engorda Se enamora Se muda Deja a la familia En la que siempre Le preparaban El desayuno Y demás Entonces A los jóvenes Hay que ir preparándolos No hay trabajo En fuerzas básicas Si lo hay Pero en fuerzas básicas También existe la exigencia De tener que ganar 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 Y eso es una Ridiculez Que se ha establecido Porque yo soy un gran técnico En la sub 15 Y en la sub 17 Y salimos campeones Y eso no te habilita Si yo soy un gran técnico En la sub 15 Sub 17 Sub 20 Normalmente Fortaleces la estructura Del primer equipo Y eso Tiene un crédito Que hoy no No lo valoramos No lo entendemos Y Sobre todo En las instituciones Esa gente Hay que cuidarla La gente que está abajo Y trabaja bien Y le da Buena formación A los chicos Para que arriba Podés Complementar O completar La formación En la última fase Esa gente Tiene un valor Para cualquier institución Top Jorge Raules dice Lo conocí en Texas Esta última vez Y me pareció Una persona extraordinaria Mi pregunta es Si algún día Permitiría que un fan Del Toluca Como yo Y puso yo Yo Le agradeciera Todo lo que nos dio En Toluca Con una reunión Una comida Una borrachera ¿Qué opinás? Ya lo está haciendo El agradecido En esto soy yo Aunque ustedes No lo crean Uno cuando empieza A jugar al fútbol No piensa en ser famoso Ni rico Ni jugar Ni jugar Hacer lo que uno ama Sobre todo en mi época Cuando Cuando Sí, no sé si ahora tanto Cuando me Claro No, pero ahora no Ahora realmente no No existe A los 10 años Tenés Antes 8 años Tenés papá Que No, y mirá Como le pega la pelota Y Qué bien que juega Y le pega con las dos Ojo Es que Matías Dos años Y corre con las pelotas Y le pega con la derecha Y con la izquierda Un crack Te aviso Tiene una conducción El pibe Y cerca del fútbol Jorge Castillo dice Eh Dejame terminar Ah, sí Por favor Vamos Por favor Por favor Adelante Yo le estaba diciendo Que El agradecido soy yo Porque ustedes Me dan ese cariño Me dan ese apoyo Ese aliento Esas Críticas Que hacen que yo Quiera superarme Entonces Te agradezco Te mando un abrazo Y cuando quiera Voy a Texas Y hacemos algo Ay, te quiero mucho Ojalá todo el mundo Te conociera No te voy a llevar No, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? No, es por la duda Jorge Castillo dice El amor platónico De mi mamá Es tu papá Jorge Castillo Pará Creo que no fue tan platónico Jorge, mandale un Saludo con cariño Y con mucho respeto A tu madre Gracias A ver, vamos a salir Un poco del fútbol ¿Qué es lo que más amás De cada uno de tus hijos? Mi gente linda Respondimos Un montón De preguntas más Pero Se los voy a dejar Hasta acá Así que Comentenme En este videíto Si quieren una segunda parte Y cuando quieren Que la subamos Suscríbanse Denle like A este video Comentenme Cuál fue su parte favorita Y no se olviden De compartirlo Nos vemos Nos vemos en la parte 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!